yo 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 que pasa gente que pasa moderfukas voy a meter un par de airdrops en este vídeo y así me voy quitando cosas de encima que quiero compartir porque no puedo hacer un vídeo para cada airdrop no me daría la vida vale así que bueno este no llevo mucho la verdad es que llevo dos días lleva tiempo ya califica para el airdrop de zsync porque si generamos transacciones aquí pues nos beneficia para el posible airdrop de zsync vale básicamente lo hay que hacer es ir reclamando estas cajas te dan tres diarias vale y como podéis ver llevo dos días hay gente que debe llevar un montón y ya va abriendo las cajas las cajas se abren aquí te lo dice que se abren cada jueves a las 12 vtc y te van dando aquí movidas que luego podrás supongo que montar o cambiar por el posible airdrop no lo sé vale pero se pueden acumular varias páginas así que supongo que bueno que la gente ya lleva tiempo para que no lo sepa pues aunque veáis aquí un montón de opciones vale sólo voy a comentar dos esta vale que es la de las cajas las cajas se abren desde aquí voy a ver si puedo abrir alguna caja tiene link de referido lo dejaré en la descripción lo suyo es alcanzar rangos superiores yo de momento estoy abriendo bronte ya retiré porque porque hay que crear actividad dentro de la plataforma no se me ocurre otra bueno si tenemos las pools vale me lo voy a saltar porque no lo estoy haciendo vale pero bueno el que quiera básicamente es añadir liquidez a las pools que tienen aquí las opciones que tengan aquí vale lo que yo estoy haciendo bueno no me lo estoy tomando muy en serio la verdad vale pero lo que estoy haciendo es hacer aquí swaps con la pasta que tengo en lth está medio bajando y tal pero bueno aunque veáis la gráfica y tal esto es un swap normal y corriente vale aquí por ejemplo podríamos hacer lo voy a hacer sólo para que lo veáis vale que no pasa nada y con esto sumaría puntos para ver si las cajas que me van a dar son de un rango superior donde voy a ver si de casualidad con 35 dólares más llego a los puntos suficientes explicaré lo del pay master vale que me deja las firm las cobra en usb y la verdad es que está económico porque lo que realmente no gasta en 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 fees te lo devuelve vale así que bueno ya está hecho el swap no tiene más vale ahora fijaos que tengo aquí los 41 usb esto lo tengo seleccionado para poder pagar las fees vale selecta network fee token podría hacerlo con eth y que me las cobre en eth de toda la vida pero bueno tengo hay 7 dólares en usb normalmente para pagar las fees de esta plataforma no tiene no tiene más vale ahora podríamos hacerlo de vuelta para recuperar mi mi eth y pondríamos por ejemplo voy a dejar 7 dólares pues no dejaré 5 y nos pasamos 30 y bueno siempre puedo venir aquí al swap a por más vale le volvería a dar he cambiado 30 usb aquí ahora tengo 11 y ya está y con esto podríamos volver aquí a la loot box en archive men y ver que los números justos se han movido y seguir subiendo para que me vaya generando mejores recompensas pensaba que llegaría pero no no sé cuál es la puntuación me tocaría mirar de white paper no me lo he mirado y nada voy haciendo un swap o dos al día me gasto un poquito de fees y voy aumentando el posible rango superior para llegar al de plata al de oro y al de platino vale entonces aquí podemos crimear una recompensa diaria un cofre diario y recordad que las firm las va a coger de aquí porque lo tengo seleccionado vale esto del pay master también califica para el airdrop de zk sing vale entonces bueno simplemente venir aquí planeamos una loot box vale ya está reclamada me la está dando de bronce son tres diarias como he dicho y ya estaría así que no está mal le damos aquí y podéis ver en todo momento lo que me va cobrando me estará cobrando unos 10 céntimos 11 céntimos viendo lo que me ha cobrado en el swap pues por ahí no está mal no sé no sé hasta qué punto no pinta mal el proyecto velo core habréis visto por ahí por tweet movidas y tal y bueno podríamos rascar algo con lo aunque sea con bronce y tal pues si nos sacamos 50 dólares pues 50 que son 100 pues 100 que conseguimos ir subiendo de rango haciendo el swap diario y tal no lo que no puede lo que no podemos hacer es estresarnos tío y demasiados proyectos tío hoy estaba agobiadísimo porque es que cada vez que miro twitter tío hay más movidas nuevas y pienso que estoy en un montón y veo que hay un montón en las que puedo estar y no doy y no doy gente no doy y me estresa así que hoy no he hecho nada tío justamente por por eso porque digo tío pasando cierro ordenadores cierro pantallas me pongo a ver una peli tío y si pierdo pasta porque pues es inevitable tío no se puede estar en todos es imposible así que nada este sería uno de los airdrops simplemente para que lo tengáis presente aquí en leather board no merece la pena ni que lo mire estoy bueno pues no hay tanta gente farmeándolo para llevar dos días que esté el número el 12.000 pues eso significa que no hay tanta gente farmeándolo no no está mal no está mal igual me animo y le meto unos cuantos swaps guapos para ver si subo de rango y nada más gente este es un airdrop más de los gratuitos y tengo otro más que hace tiempo también que estoy lo quiero compartir y me lo quito de encima el otro sería este que hay que hacer simplemente tareas sociales por aquí y tal completar las las quiz en su día me dieron las respuestas no sé ni dónde están pero bueno no me preocuparía tanto por esto porque si vais haciendo el client diario justo de ayer lo perdí pero llegas a hacerte 100 diarios que es lo que te da esto vale es un proyecto respaldado por por finance lab así que bueno no pinta mal una vez ya lo tienes encarrilado vale fijaos la cantidad de hojitas que tengo simplemente voy haciendo eso climb diario justo hoy he hecho aquí 10 ayer se ve que me despiste no sé a qué hora cambia se resetea al día y a veces me falla vale veis llevaba tres días seguidos pero bueno me tiró bastante tías haciendo 100 seguidos y nada es ir sumando estas hojas y nada más y nada más bueno aquí tenéis para veis aquí tengo más cuides y tal no las estoy haciendo conectar twitter o igual lo hago me da un poco igual la verdad vale ya con esto pues me voy es que hay tantos tío que no puedo estar haciéndolo todo a veces me agobio y eso pues en este estoy en ese punto no hago más que el client diario y paso al siguiente así que bueno no pinta mal realmente la página si miramos cómo es la home y tal se ve cuidadito el diseñito los monigotes y la página principal y tal pero bueno estando en la página principal os lo que hay si tal con el link de dejar en la descripción y le dais aquí a la hojita vale la hojita de aquí arriba le dais aquí venir a esta página hacéis el login y ya estaría gente no tiene no me complicaría mucho más vale si tenéis tiempo y os queréis ir repasando esto las quiz que son 100 son 5 preguntas bueno pues lo hacéis y sumáis más puntos pero nada no quiero explicar nada más en plan fácil pim pam hacemos login diario y fuera así que vamos con el vídeo que sí que tengo preparado para hoy pues el vídeo de hoy que quería hacer es de solana mobile yo bueno no lo sabréis porque no lo he dicho y no lo he comentado pero yo me compré el móvil hace tiempo vale y os voy a contar pues lo bueno y lo malo lo que lo que me lo que me lo que opino yo siendo sincero con vosotros vale tiene mucha quería hacer el vídeo realmente porque tiene mucha polémica y mucha gente cabreada y mucho food con este móvil y por el sistema que han implementado y en parte tienen razón porque yo me lo compré sin informarme de nada solo teniendo información de cómo fue con el primero me lo tomé como una inversión no necesito otro móvil tengo un iphone bastante top vale que me compré en 2021 con toda la con toda la fomeada de la pasta que se estaba ganando en 2021 y sigo teniendo el mío y no me apetece tener un móvil nuevo y tener que pasármelo todo y tal aparte que el tema de criptos en el móvil yo no considero que sea 100% seguro no lo es en un ordenador creo que en un móvil menos vale entonces partiendo de la base de que yo no necesito ningún móvil días pues porque te lo has comprado pues como una inversión como vi que en el primer móvil regalaron tokens con lo cual rentabilizar a la inversión y ganaron plata pues dije bueno pues esto será lo mismo y como estoy en mil proyectos como siempre además estaba recién llegado que no tenía tiempo iba de puto culo flipando con la cantidad de novedades que habían y tal y entonces el móvil se pagaba con con pasta real vale y bueno la con la tarjeta cripto la tenía bloqueada porque son un poco gilipollas vale los de la tarjeta y tal y tardaron como un mes en desbloqueármela con lo cual no me lo pude comprar pero de repente habilitaron los pagos en cripto y entonces lo vi súper fácil entonces digo ahora sí lo pagué con solana creo que con usdc en la red de solana y me lo compré y si me llega el móvil y tal pues la verdad que no estoy va a tardar un año llega en 2025 creo así que bueno pero durante ese tiempo creo pensar que estoy abierto a posibles airdrops que del proyecto vale así me lo tomé yo entonces tú te compras el móvil haces el preorder y tal y dices bueno vale pues a ver qué es lo que me sale no bueno pues tú cuando te lo compras te sale me costó creo que 400 dólares y ahora está por 500 puede ser o 450 y ahora va por 500 no lo sé vale pero por ahí entre 400 y 500 pavos me costó el móvil el móvil que ni que ni me ha llegado simplemente me llegó un nft a la wallet ahora os lo enseñaré chapter 2 vale y eso es todo lo que he ganado realmente con el móvil hasta hoy vale por eso es que hago el vídeo porque no está del todo mal vale yo dejaré el link en la descripción de referidos ya que el móvil funciona con referidos no voy a ser tonto de hacer un vídeo y no y no compartir el link de referido vale aunque posiblemente no sirva para mucho ya que las dos snapshots están tomadas y es por eso que hago el vídeo ahora vale me parecía poco honesto que el proyecto funcione a base 100% bueno 80% vamos a poner o 90% en base a referidos porque mis referidos que queríais vosotros comprando un móvil no tendrías ningún referido yo igual por hacer el vídeo hace un mes hubiera conseguido pues no lo sé 10 20 30 referidos hubiera calificado en el leder boar vale y todos los que todos los que están por encima del ranking 1.500 vale como veis no tengo ningún referido estoy fuera del ranking 1.500 y no he calificado para ninguna de las posibles recompensas que han ido dando o quedarán vale en la snapshot 1 pues te pueden caer cosas de magic eden de sol flare de phantom de backpack tensor júpiter ya sean tokens nfts o movidas bastante bien valoradas vale en la segunda snapshot pues de él y un mobile de rift dialect este monquedao nfts lo que den vale pues bueno realmente como podéis ver yo estoy fuera de todas las snapshots y tal vale si después de oír esto y os interesa todavía compraros el móvil pues os dejo el link de referido evidentemente para que lo compréis con mi link vale no no voy a ser no voy a mentir donde si lo vais a comprar prefiero que lo compréis con mi link ahora lo que sucede es que si no hasta por lo menos hasta el día de hoy sin referidos es que no rascas nada entonces yo hago un vídeo entráis vosotros conseguir no conseguir ningún referido porque no es algo de hacer clic y tal es que el referido se gaste 450 pavos entonces me parecía muy deshonesto por así decirlo meter a mi comunidad para beneficiarme yo vale hay proyectos en los que nadie se gasta nada como los airdrops que he subido y tiene link de referidos pues oye si a ti no te quitan nada y a mí me dan una bonificación perfecto pero aquí vosotros vais a invertir 400 dólares no tendréis ningún referido y yo conseguiré las bonificaciones que vosotros no conseguiréis entonces me parece súper bestia en los rankings que hay tío esta persona ha conseguido 939 referidos de los cuales de estos muy pocos conseguirán lo mismo que ha conseguido este señor entonces si el sistema está hecho pues mucho para influencers y para que se aprovechen de la comunidad ya que realmente aquí sólo hay beneficios para el que el referido no recibe nada vale el referido no recibe nada o sea si tú eres referido mío pues a mí me beneficia y tú pues te quedas con el móvil y con suerte pues te dan algo vale pero qué pasó ayer por ejemplo bueno hace unos días yo ya he recibido algún que otro toque por tener el móvil vale nada serio pero bueno se agradece por lo menos vale pero qué pasó ayer que lo cambio bueno no lo cambio todo pero cambio gran parte recordad que yo he invertido aquí 400 dólares y ayer me cayó un token bastante interesante que se llama y q50 que se hubiera estado más al atento hubiera ganado aún más porque tengo el twitter con el cheque azul y como 3 o 4 millones sólo por tener el twitter con el cheque azul pero ni sabía de este proyecto ni sabía dónde se hacían las tareas sociales que era súper fácil ahora lo enseñaré pero aún así simplemente por tener el móvil como mi guard está asociada al móvil pues ya he calificado y fijaos es un token que ahora mismo vale 150 dólares así que no está mal y en su día también me cayó no estoy seguro si el dog with hat algo de dog with hat me cayó o algo de cat with me cayó o el smoke no lo sé tío sé que algún toque en más me cayó por tener el bono este lo compré yo sé que algún algún toque en más pero bueno este es destacable vale el cat with no eres y fue por el móvil o qué pero veis tengo un poquito bueno al precio y tal es poquito pero bueno mola pero no metal pero este tío ya son 150 dólares ya dices hostia pues no está mal ya del móvil si me gasté 400 pues fijaos ya he amortizado una parte importante vale y podría subir más el toque no tengo ni idea no he mirado ni la gráfica entonces lo que ya comentar pues bueno para que para que veáis que si no he hecho vídeo antes es porque porque no lo consideraba no lo consideraba razonable hacerlo vale me he perdido las dos snapshots sin referidos pero si alguien después de ver el vídeo después de ver que todavía pueden caer recompensas sin el tema de los referidos que no está mal que me hayan dado los tokens y q50 pues sí que dejar el link de referido y el que quiera que lo compre vale eso ya es decisión vuestra pero yo sé que muchos influentes hacían vídeos y les daban una caña tremenda les daban ahí una de food en plan de pues caras de payaso y reacciones en los tweets y tal como diciendo tío no me vendas la moto que lo único que quiere son referidos y tal pues bueno ya han pasado las dos snapshots no tengo noticias de que vayan a ver más con el tema de los referidos y quizá una vez nos hayamos perdido estas dos recompensas pues las recompensas que puedan venir que sean un poco para todos vale el nfc que me regalaron es este no sirve de nada realmente este nfc es como tu factura de compra pero bueno igual para posibles airdrops pues igual toman como referente ser holder del todos 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 los nfc estos son de la página de derrib supongo que ya estáis no me lo dan gratis cada día me caen una burrada de nfc y fijaos que tengo aquí este de pet derrib se vende a un solana y me lo dieron gratis vale me salió legendario tío del conmemorativo de derrib vale tengo estos dos este fue un común que no vale nada pero este de piz que sí que están valorados este justamente vale como pues no lo he vuelto a mirar porque no tiene intención de venderlo pero valía como un solana y puede que más puede que menos ya y fijaos tengo aquí un nfc con mis pruebas que hago por ahí por las redes de gameplays y books aquí tengo el este es el que te dan sí o sí vale sin referidos y sin nada este te lo dan pero básicamente preorder toque es como es como la factura en nfc así pero podría servir para calificar para futuros airdrops y tal no ha sido como en el primero que todos han pillado cacho y tal vale aquí ha sido han pillado cacho los que tenían referidos como el señor paul barrón paul barrón itaca itaca llama yo se han pillado ahí unos cuantos las napshot 1 y en las napshot 2 pues han pillado cacho no sé serán influencers de eeuu o de a saber dónde y hostia le han dado cañísima la gente ha comprado un montón de móviles y seguramente pues de estos 400 a lo mejor 4 o 5 han conseguido estar en el top 1500 en el top 500 ya es más difícil vale para el top 500 hay que tener pues como mínimo 100 referidos actualmente así que bueno os lo dejo ahí como dato vale que sí que se han pasado que se han flipado con los referidos y tal pues sí que él se le está sacando algo pues bueno hasta ayer no tenía intención de hacer vídeo porque no se le sacaba nada ayer uy mierda ayer ya por lo menos le saqué pues ayer subía 100 pavos lo podía haber vendido y tal no lo vendí bajó hasta 50 y ahora ha vuelto a subir hasta 150 y fijaos que tiene aquí un más 80 del de lo que ha subido y no tengo intención de venderlo de momento si llegara a mil pavos pues igual ahí me lo pensaba o a 500 a 500 ya las manos las manos se vuelven un poco de babel y más cuando me ha venido gratis amortizaría el móvil y tendría esto ni he mirado la gráfica gente no sé si pinta bien o pinta mal o está inflado el precio es una meme no tengo ni idea vale os voy a enseñar cómo se podría haber ganado más por si queréis ahí meter vuestros datos y quién sabe si ahora se harán más a hidro vale voy a buscar la página que la tengo guardada por ahí pues esta es la página simplemente tenéis que poner aquí vuestra wallet vale y había que hacer pues eso seguirlos en twitter fijaos qué fácil si tenías la cuenta con el cheque azul de twitter ya te daban entre 1 y 3 millones y si no pues te daban 20k vale si tenías el solana mobile te daban 800k que es lo que me ha llegado a mí fijaos ni con menos de un millón ya tengo la pasta que tengo que son 150 dólares imaginaos con tres o cuatro millones ahora tendría ya pues ya sí mis buenos 500 dólares pero también es bueno mirándolo por el lado positivo si yo no hubiera tenido el móvil ni me hubiera enterado y ni me hubieran llegado estos 800k vale y no hay que hacer nada más y aquí brillear y tal no tengo esta cantidad no sé ni dónde se compra ni me lo he mirado puedes tradearlo por aquí pasando participar en los giveaways de twitter de eso sí una vez los sigáis y tal pues si hay algún vídeo igual podéis rascar algo pero básicamente era esto seguirlos en twitter si tenías cheque azul te daban 3 millones si no te daban 20k de token si tenías el solana móvil te daban 800k y ya está entonces yo lo he rellenado y tal por si vuelven a hacer ves la napshot fue tomada el día 13 hoy es día 17 a mí me llegaron me llegaron los tokens el día 15 dos días después así que ya no podía hacer nada realmente aún así me lo dejo hecho no cuesta nada por si acaso dejaré el link en la descripción también por si pues por si acaso no no lo creo vale no lo creo pero realmente sólo hay que poner la wallet y seguirlos en twitter y esto pues si queréis lo hacéis y si no pues nada con eso ya estaría participando en el caso de que no he leído nada ni sé nada de que vayan a hacer más airdrops ni nada vale pero por el riesgo que hay de poner aquí la wallet y tal pues yo me lo dejo hecho y ya estaría gente lo quería comentar porque bueno porque me parece un vídeo un poco polémico así que bueno pondré el título un poco a lo mejor de clickbait así en plan de me compro un móvil de solana y me pasa esto o alguna mierda de estas que he visto que lo hacen mucho por ahí y hay que competir con los títulos tío porque la peña suelta unas mentiras gordas en el título y luego te encuentras el vídeo que dice bueno pues no era para tanto pero ya se ha llevado la visita así funciona youtube ahora mismo con las criptomonedas tío desde que he vuelto lo veo súper clickbait todo esto explota gema por un millón está con estas monedas no voy a hacer rico mi amigo consiguió de mil a un millón en un en una hora bueno unas locuras increíbles nada más gente espero que os haya parecido por lo menos pues para pensarlo para pensarlo no lo de comprar el móvil y tal sino si realmente merece la pena comprar el móvil solana y si realmente lo han hecho bien o no lo ha hecho bien dejadme los comentarios lo que pensáis y nada más gente si has llegado hasta aquí te parece interesante y tal pues bueno déjate ahí tu like suscríbete al canal y si tienes dudas de cualquier movida de los airdrop del principio de lo que sea veniros a mi disco y hacemos comunidad gente así que nada más un saludo y nos vemos en el próximo vídeo